En la pugna por hacerse con fagor electrodomésticos, la empresa argelina Cevital ha mejorado hoy su oferta. Cevital, que ya se hizo con la filial francesa Brandt, ha presentado en lo juzgado de lo mercantil de Donostia una oferta que comprende 18 millones de euros, 400 empleos directos y unos 1.300 indirectos. Afectaría a las plantas de Garagarza y San Andrés de Arrasate, pero no a la de Edessa en Basauri. Supera la oferta de la catalana Cata en cuanto a inversión, pero es algo inferior en cuanto al empleo.